... Impugnaciones a postulantes del órgano judicial. Nos vamos rápidamente con nuestra unidad móvil. Sigue trabajando la comisión. Rubén, adelante. Buenas noches, Priscila. En efecto, hace instantes nada más la comisión ha declarado un cuarto intermedio. No sé si la senadora... ¿La comisión está cumpliendo? Sí, efectivamente, buenas noches. Priscila, a través de suyo, un saludo a todos y todas los que nos están acompañando. Efectivamente, hemos concluido de forma preliminar alrededor de 300 impugnaciones que se hubieran presentado. Se han elaborado un total de 38 resoluciones, mismas que serán aprobadas a través de informe el día de mañana a horas 15 p.m. de la tarde. Resaltar que dentro de estas impugnaciones, evidentemente, hubieron diferentes tipos de impugnaciones. Pero quiero resaltar una, Priscila, para dejar constancia en vivo de esto. El senador Edwin Rodríguez, nada más y nada menos que el jefe de bancada de Unidad Demócratas, 20 minutos antes de que cierre la etapa de impugnaciones, presenta este memorial en el cual pretende impugnar al 71% de los habilitantes. El senador Edwin Rodríguez, orgulloso, expone que 129 impugnaciones de servicio real. Para evitar, justamente, la impugnación de estos postulantes, en todas las postulaciones presentó esta copia de hoja simple de gringo. Esta fue la prueba que presentó el senador Rodríguez para impugnar a 129 postulantes. Y nada más y nada menos que el jefe de bancada, lo que nos resulta muy curioso. Y este es el tipo de chicana jurídica a la que hemos rechazado en diferentes oportunidades, que rechaza el pueblo boliviano, que rechazamos como práctica dentro de la justicia, la que pretende presentar el senador Rodríguez para tratar de inhabilitar a los postulantes y, por tanto, tratar de desestabilizar este proceso de preselección. Y lo hacemos público porque creemos que es necesario poner en evidencia actuaciones como esta, que lo único que pretenden es tratar de frenar el proceso de preselección. Lucila, si tienes alguna consulta. Bueno, vamos a conocer cuáles son las resoluciones de las impugnaciones. Mañana, me decía senadora, ¿hay inhabilitados de estas impugnaciones? Bueno, hay impugnantes que evidentemente han quedado inhabilitados. Hay postulantes que han levantado su inhabilitación y, por tanto, han cambiado su situación dentro del proceso, convirtiéndose en postulantes habilitados. Mañana daremos un informe respectivo de eso, incluso también por departamento, como estamos acostumbrados. Perfecto, senadora. Muchísimas gracias por este contacto con todo a pulmón. Y la información actualizada, gracias a Rubén también. Buenas noches.